¿Qué factor juega en los accidentes de tránsito el equipamiento vial? Se lo contaremos a las 8 de la noche en Meganoticias. En la zona metropolitana de la laguna, la ciudad de Torreón es la que repunta en accidentes viales. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias.